Vaya, y después de la hartada que nos dimos, re hartada, están asando los maestelos. Miren así, de verdad, con el chiquito maestelos. Miren, qué rico, eh. Miren, miren, miren. Jalemos. No, 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 dale, 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 dale. Uy, ay, ay, miren, qué rico. Está bueno, pues. Ay, madre. Ya le quemó. Juego le agarró, eh. Guapísima ella. Ya le va a quedar así, ¿o qué? Te llevamos maimelos. De azúcar. No, así va otra cosa. Azúcar y todo como turrón, quizás. Y azadito, qué rico le quedó. Uy, qué rico. Miren, ahí están asando los maimelos. Y todavía hay carne a la parrilla. Todavía hay carne a la parrilla. Y pues aquí tenemos nuestra casita. Aquí hay un montón de agua, ¿verdad? ¿Qué puya? La bolada. Ay, aquí se me hace más corazón de ellos. No, aquí también el agua. Ay, mi reina. Están ahí una cosa de agua. Están bellas. Bellísimas. Y les vamos a empezar a contar, gente. Les vamos a contar. Gracias, gracias a Molini por ahí por darnos la comida. Les vamos a contar que fíjense que... Paranme las luces. Páganme las lámparas. Paranme las luces. Vaya. Vaya. Guapísimo le quedó. ¿Qué? No, pero hacen nomás. Aquí. Sí. aquí cuentan una leyenda, muchas leyendas, muchas, muchas leyendas, les voy a contar, les voy a contar algo que dicen, pues no sé si será cierto, les voy a contar algo que, escuchenme, pues escuchen, les voy a contar algo que, que dicen que pasó en la posa de abajo, en la posa de ahí donde, en la posa donde vamos a lavar nosotros, nos vamos a lavar, dicen, dicen, dicen que ahí, se le ahogó, se ahogó una muchacha, entonces, según dicen que esa muchacha, esa muchacha, era novia de mi papi, si, esa muchacha, no estoy hablando broma, no estoy hablando broma, no estoy hablando nadita de broma, esa muchacha, dicen que era novia de mi papi, entonces, entonces dicen que, ahí hay, ahí hay un remolino, siempre que crece el río, hay un remolino, ahí en Japosa, señora, la de posa de ahí abajo, le estoy diciendo, maitra, la esposa de nosotros, ahí en Maitra, y dicen que, dicen, pues, dicen, 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 que ese remolino es porque ella es la que jala, dicen, dicen que ella es la que jala la gente, ajá, en el remolino, ajá, dicen, dicen, que tan cierto será, es increíble de ser, va a vivir una experiencia así, y no morirse, o sea, es vivir la experiencia de que te estás ahogando, y que, por milagro de Dios, sobrevive uno, y toda la cosa, pero adecuada. Pero yo digo que... Ah, como ha dicho que el que te cuento, que tiró ya cada cosa, ¿eh? Yo digo que, que, sinceramente, así, sí, así, sincera, sinceramente, alguien que, que, que se, que se esté ahogando ya, o sea, ¿En las últimas? En las últimas, en las últimas, es milagro que se salve, es milagro, porque para algo, bien es como dicen, que con el juego y el agua, no se juega, ¿no? Y, o sea, eso es un milagro, que alguien se salve así, o de, 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 de ser ahogado. Ajá. A ver, ¿por qué no se salve el arroz de Guadalupe también? Porque muchas veces, muchas veces he visto yo que les aprietan como, como la, 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 la... Ajá, sí, ajá. ¿Por qué te llenaba? Ajá. Yo creo, yo creo que eso pasa, cuando alguien se, como el chipote ese que se está ahogando allá en, allá donde Miki lo recató, que si nosotros, en el momento, Miki y él se hubieran así, se hubieran así, él, Miki hubiera llegado, se hubiera llegado, se hubiera estado con, 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 ¿cómo se llama? Que lo podía todavía levantar, pero lo hubieran levantado así todo ahogado, y si Miki le hubiera presionado, al, este, si se hubiera podido salvar. A lo mejor. A lo mejor. Ahí, así, hubiese estado que en las últimas, ajá, ya se murió, ya. Ajá. Pero si hace, aunque le hagas, aunque eso, aunque eso, que es el mucho, ya no tira agua. Ajá. Pero así como Miki salvó a esa persona, sí, le fue una experiencia, mire, que en el futuro, Miki le puede contar cómo te salvó a alguien. Ajá. Pero se va acá. A la brim y le voy a contar eso yo. Y también cuenta... ¿Qué va a nevi, pues? De esta ceiba, de esta ceiba que está ahí enfrente ahí, de esa ceiba cuentan muchas, 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 muchas historias. Por ejemplo... Dicen que siempre las ceibas así siempre tienen historias que cuentan los señores de hace años, y eso viene como de generación en generación, la leyenda... Dicen que a mediodía, a mediodía, puro mediodía, como aquí es bien solo, por esta cosa, de aquí es bien solo, solo, solo. Dicen que aquí han venido a hallar a la Siganaba lavando a mediodía, a puro mediodía. ¿Para así? ¿De hacer como este? No, mi hija. Este ya lo estuvo. No, sí, ajá, según dicen que aquí la vienen a hallar, en esa piedra aquí. Es que según cuentan, según cuentan, este, leyenda, de que cuando uno lava ropa en los lavanderos aquí en el río, y si uno deja como un chipusto de jabón o de espuma, allí es donde llega a lavar la Siganaba, con el jabón que no dejan. Con el jabón que... Y mucha gente a veces deja jabones así, y el siguiente día van a volver a lavar con el jabón. ¿No tiene que lo bajar para una lavadora? Vaya, la ECA... ¿La ECA contaba bastante de que dijo que el hombre de ella, este... Había visto bastantes veces a esa, a la Siganaba? Ajá. ¿Qué es asusto? Ajá, pero imagínate. Yo siento que si era así... que él lo hubiera visto así, como la ECA decía, quizás se había traumado. Lo que pasa es que él no es corto de espíritu. Ocaso y la Luisa la vieron. Mira mi mami. Mi mami cuenta, cuenta de ella, de que cuando ella estaba más pequeña y mi hermana de ella, una que no estaba, una que se murió, la primera hija de mi mamita. Vaya, la historia de la Luisa estaba bonito de contarla. Cuenta mi mami de que la hermana de ella las mandó a traer cigarros a ellas, porque mi hermana de ella fumaba. Aquí son leyendas sin nombre. Y dice mi mami de que allí por el campo, como era bien solo, no era campo, sino que eran potreros, dice mi mami. ¿Cuándo? ¿A ella le pasó esto? Ajá, en esa época de mi mami. Dice que iban con, no sé si con mi tía Martina o con mi tía Lidia, no sé con quién de ellas iban. Pero dice que les salió la cigarros, dice que les cantaba y las llamaba, dice mi mami. Y dice mi mami de que... Y dice mi mami de que ella dice que le decían, dice, maría pata... ¿Cómo es? Comadre de gallina. Comadre de maría pata de gallina. Ah, eso, dice mami que porque ya les vi a... Dice mami que llegaron, pero llegaron asustadísimas donde un señor que era cuñado de ellas, el marido de la hermana de ellas, su angelito. Dice mami que llegaron, ellas asustadas, dice que les dijo, ¿qué les pasaba? Igual que yo quisiera, sí quisiera, pero lástima que no nos van a dejar ir ahí a la hacienda a contar cosas con mi papi. A la hacienda ahí donde vive la... No, es una lástima. No dejan, pero lástima, 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 porque... Imagínate que te pararon a la historia de Monta Murcielagos. Llevar a mi papi ahí y contar la historia donde él vivió ahí, porque mi papi vivió un tiempo. Ah, un tío de nosotros. ¿Voy con nosotros? ¿Por qué no es? Ni sabemos... Ni dónde, ni... Ajá, ni a dónde está, ni el número de teléfono de él, ni nada. Ajá, o sea, pero... ¿Con una tío? Sí, sé que yo siempre cuando vengo a veces a la hora que vengo, yo nunca alumbro para el río. ¿Por qué? No sé, yo para el río jamás alumbro. Yo me vengo, vengo por todo el camino. No, Miki, no cantes eso. Pero para el río no alumbro. Eso sí no lo cantes y menos aquí, mira. ¿Qué? Eso, la canción feia, eso sí no lo hagas, mira. ¿Cuál canción feia? Una canción diabólica. Ay, verdad. A mí, a mí, yo cuando estaba, cuando estaba pequeña, Fíjate que mi papi, mi papi cuenta la historia del caballo de... El caballo de... No, hombre, es miedo, no, ¿verdad? ¿Quién se desestió? La Milena. No me he llegado, no me he llegado todavía. ¿La Wendy o la Grin? ¿Has quedado con la Wendy? Yo, yo cuando me tiro un pedo, siempre me tiro con vos debajo. ¿También? Ah, pa' que, por ahí, creo yo. Yo cuando me tiro un pedo, me tiro con vos debajo, chulo. Ah, vos no tengo ahí abajo tampoco. Mi papi, mi papi cuenta, mi papi cuenta la historia de él ahí en, ahí en Hacienda. ¿Cómo llegó? Y dice que todas las noches, todititita, todititita, las noches, llegaba un caballo con voladas de oro, con... Con escuelas. Ajá, con esas, con escuelas. Mi papi le tocó sufrir bastante. Escuelas. Mi papi le tocó sufrir bastante porque él se quedó de muy pequeños. De ocho, de seis años se le murieron los papás. Ajá, se quedó sin papá y sin mamá. Y dice que los hermanos... Se piden, yo no. ¿Dónde el agua? Y dice que, y dice mi papi que los hermanos de él, muchos le pegaban y a él eso le caía mal, dice. Se vino. Ajá. Y dice mi papi que él, dice que me decía... Así que, sí, así dice mi papi que, que él, todita las noches. Todita, todita las noches dice que, que escuchaba un, un caballo, toditita las noches, el, 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 el zapateo, pero un caballo sin gente. Porque también, también dicen que hay un, 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 un... El jinete sin cabeza. Ajá. Y dicen que muchos lo han visto. Lo han visto y en Hacienda también lo han visto. Muchos han visto el jinete sin cabeza. Sí, muchos, muchos. Imagínense que dicen que es un hombre así, en caballo, pero sí. Sin cabeza. Sin cabeza. Ajá. Imagínense ver a alguien sin cabeza. Ay, yo me muero. Pero él no va a contar la historia de la, de aquella que lo contó la vez pasada. Yo me muero. Me muero. Me saludo a hablarle de tu casa, pero... No, Miki, es que con vos, en serio. Es que no fuera, le digo yo que necesitamos otro hombre, pues imagínate que es un hombre. Sí, porque con estos dos, mira el otro, custaneado en vos también, pero no, ve. Definitivamente. No, ya la riegan ya de ustedes muchas veces. La guau que es encimeadito, joven de pa' culo, toda de toda la gente. No, con la luz, yo no metí en todas las luces, con la luz. Y se aseguraron que me muero. No, es que sí, no, es que, es que... No, me mucho, es que con ustedes sí, sí, como... No, con el video, la cosa llegaron. No, con el video. No, es que sí, definitivamente. No, con la luz, Walmart. No, 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 no. No, no, no.